Ha sido una experiencia de vida espectacular poder haber podido compartir con mis compañeros rotarios este año, haber podido formar varias, hacer varias acciones sobre todo que nos han ido insertando en el municipio, en la comunidad. Así que yo les agradezco infinitamente que ustedes estén hoy presentes acá, agradezco a mi familia que me acompañó en esto, tal es así que hoy casi todos son rotarios, mis hijos, los mayores por lo menos, salvo la chiquitita Umi, pero yo realmente en algunas cosas uno lo induce a trabajar en esto, o me escucharán hablar de rota, rota y hasta que bueno, pudimos ensamblar hasta allá, somos una familia rotaria, gracias a mi esposa Wandy por tanto aguante también. Y desearles a Cacho una exitosa, que seguramente será presidencia, que sigamos con nuestros proyectos y el tema, una de las cosas que quería decir es que el tema de la elección de la fecha no fue 8 de julio, no fue antojadiza, sino que fue una decisión para puntualizar el hecho de que Rotary también puede colaborar con el Día de la Independencia. Nosotros somos rotarios a nivel mundial, pero principalmente somos argentinos y lo manifestamos de una forma, de tal forma que nuestro cambio de autoridades es en este día tan especial. Muchísimas gracias a todos y los llevo en mi corazón, gracias. Quiero agradecer a mi grupo de trabajo, al equipo de Rotary, porque yo estas dos semanas estuve ausente y ellos lograron hacer este hermoso encuentro, este hermoso evento. A mi señora esposa Patricia, que siempre me acompaña, que fue la que me impulsó a integrar este club. Y en estas dos semanas que me ausenté, estuve capacitándome, haciendo un máster en la UNAM, en Posadas, y vimos un montón de materias de las nuevas tendencias en la administración de las empresas. Y de todas esas materias vi una que particularmente me llamó la atención. Se llamaba la ética en las empresas, la ética en los negocios. Y es como que ese valor de la ética, de la moral, es un valor como que está abandonado en nuestra sociedad actual. Y creo que Rotary representa estos valores. Representa en su forma de manifestarse, en su forma de proceder, en su forma de lo que piensan los miembros. Por eso quería hoy resaltar, acá en este encuentro, y poner como una bandera que levante nuestro Rotary, la moral, la conducta. Vemos noticias todos los días de grandes eventos que afectan a toda la sociedad, fundamentalmente al más desprotegido. Y nosotros con nuestro humilde aporte, nuestro trabajo de día a día, corriendo por ahí, atrás de una, no sé, de una silla, de una silla de rueda, de ropa, de libro, de acciones solidarias, pequeñas acciones solidarias que hacen una gran cosa. Así que, gracias a la gente que nos acompaña con esta impronta de poder ayudar al prójimo, que es nuestro lema. Así que, muchísimas gracias por estar acá y... Gracias.